Para hacerla vamos a necesitar 150 gramos de chocolate blanco, puede ser así de tableta o esos que son chips, lo que más os vaya mejor, 45 gramos de mantequilla, 45 gramos de azúcar lustre, glas o impalpable, 5 cucharadas de nata o crema de leche, 1 cucharada y media de ralladura de naranja, colorante naranja alimentario y 3 cuartos de cucharadita de esencia de naranja. Empezaremos poniendo el chocolate blanco en el recipiente que vamos a usar para preparar las trufas y lo reservamos. En un recipiente pondremos la mantequilla, una cazuela, la mantequilla, la nata y la cucharada y media de ralladura de naranja y lo pondremos a fuego para que se deshaga. Lo dejaremos a fuego hasta que empiece a hervir, cuidando que no se nos queme. Lo vamos removiendo con cuidado para que se nos integre todo bien y ahora que ya empieza a hervir lo retiraremos del fuego. Rápidamente lo verteremos sobre nuestro chocolate que teníamos reservado y le añadiremos la esencia de naranja. Y ahora lo vamos a ir mezclando para que con el calor que tiene la nata y la mantequilla se vaya deshaciendo. Ya veis que se hace súper rápido. Y tiene un aroma a naranja impresionante. Y le añadiremos el colorante naranja, en este caso es colorante en pasta, pues bueno, a nuestro gusto, depende de si queremos que nos quede más naranja o menos. Sobre todo en el tema del chocolate es importante añadirle colorantes en pasta, porque los colorantes líquidos, bueno, pues como que lo cortan. Con un poquito ya vemos que va cogiendo, tampoco es necesario que nos cojan, que nos queden naranja foforito, solo que tenga un tono anaranjado que indique de que están hechas las trufas. Y ya que lo tenemos bien integrado, lo vamos a dejar enfriar y después lo meteremos en el frigorífico durante dos horas para que espese. Hemos sacado ya nuestra trufa del frigorífico y como veis está bien dura. Y ahora vamos a hacer nuestras trufas y para hacerlo y que nos queden súper redonditas vamos a usar estas pinzas y ya veréis, queda súper bien. Retiramos los excesos y una vez que ya tenemos hecha la forma abrimos y soltamos nuestra trufa y la pasamos por el azúcar glas. Y ahora lo reservaremos en la bandeja para conservar y para congelar. Y así las iremos haciendo todas. Preparamos otra y la pasamos por azúcar. Y aquí tenemos el resultado de nuestras riquísimas trufas de naranja, que os aseguro que están súper buenas. Ahora las colocamos en nuestro plato de presentación y ya las tenemos listas para disfrutar. ¿Qué os parecen? Están buenísimas. Para que veáis como quedan por dentro, vamos, impresionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!